En la esquina hay uno y arropan el casco del pueblo. Residentes y comerciantes de Caguas pasan las de Caín con el pago de parquímetros. Pero ¿quién se está beneficiando de esto? Nosotros investigamos. La Junta pisa fuerte. Insiste en la reducción de las pensiones, la eliminación del bono de Navidad y de poner bajo su tutela a los municipios. Esta noche llega a los estudios el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y se somete a las preguntas de Jay Fonseca. Esto y más lo pasamos por los rayos X. La eliminación del bono de Navidad, recortes a las pensiones, aumento de la matriz de la Universidad de Puerto Rico. La lupa de los gobiernos municipales, el aumento en la luz, todo eso, además el pago millonario a cabilderos de la Junta de Control Fiscal, by the way, para que los nombraran, pagados por nosotros. La Junta de Control Fiscal habló alto e insistió en que hay que implementar un plan fiscal que recorte. Más aún, le viraron el presupuesto del gobernador y éste le respondió que no va a implantar lo que diga la Junta. Sobre esto y más, vamos a hablar con el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quiero preguntarle, ustedes saben, porque ustedes tienen los estudios, del efecto que va a creer en inmigración y de la gente que se va a ir de Puerto Rico si el país se sigue poniendo hostil. Si la Universidad de Puerto Rico es más costosa y tengo que coger préstamos de estudiantiles, tengo que irme. Si me van a dar menos de pensiones, pues me tengo que ir a vivir con mis familiares que ya se fueron. O tengo que alargar mi vida laboral, así que los jóvenes no van a conseguir empleo y tenemos un problema de jóvenes que no consiguen empleo. No había otros cortes como la cantidad de decenas de millones de dólares, sino cientos de edificios privados que el gobierno renta mientras Frente tiene una escuela pública vacía y renta un edificio al Frente por miles de dólares. Como el edificio de Caguas, que cada parking nos cuesta 380 dólares mensuales, mucho más de lo que usted paga en su edificio aquí en Atorrey. Francamente, o sea, ¿no hay otros cortes que hacer del gobierno que son mejores que estos que usted está proponiendo? Buenas noches, Jay. Buenas noches a tu audiencia. Antes que nada, me gustaría aclarar un comentario que insiste en relación a los alegadamente unos cabilderos que utilizamos pagos con fondos del pueblo para garantizarnos los puestos. Eso no es correcto. Siquiera lo discutimos ya mismo, pero me gustaría que me contestara esa pregunta, porque si nos vamos a debatir eso, nos vamos a contestar la pregunta que el pueblo creo que se hace. O sea, ¿de verdad no hay otros costos? Porque es que uno ve todavía la Comisión Estatal de Elecciones allí... Te puedo contestar con muchísimo gusto, pero el punto no es debatible. Eso no ocurrió. Ok. En términos generales, el presupuesto para atender algunas necesidades, como por ejemplo el aumento a la policía, el aumento a los bomberos, el aumento en ciencias forenses, que fueron material y creo que de gusto de nuestro pueblo, pues hicieron unos recortes particulares. Entre ellos, se recortó los gastos profesionales en un 30% sobre 100 millones de dólares. Se recortó la legislatura de Puerto Rico en un 14% adicional del año pasado para llevarla al 2024. La vamos a llevar más o menos a 47% del gasto del año que comenzamos. También se recortó la Comisión Estatal de Elecciones un 13%, y eso va así en ritmo todos los años. Este WIPR también se recortó. De hecho, WIPR en el 2021 se queda sin presupuesto, porque se va a convertir en un tipo PBS, como se aclaró. Y como ese tipo de recortes, hubo varios. Ok. Carrión, yo, de nuevo, yo no estoy diciendo que no ha habido cortes. Las recetas de austeridad, y eso ha sido la portada y demás. La pregunta es si de verdad ustedes no creen que provocar que aumente la Universidad de Puerto Rico va a terminar que más jóvenes se van a ir de Puerto Rico. Si hacer que se recorten las pensiones va a hacer que más gente se vaya de Puerto Rico, porque no simplemente no les va a dar y va a tener que irse con sus familias que están en Estados Unidos para poder tener una vida saludable. ¿Y qué pasa? ¿Quién va a pagar la deuda si esa gente no está en Puerto Rico? Si los jóvenes no están en Puerto Rico, ¿quién paga las pensiones? Si los jóvenes no están en Puerto Rico y si la gente no trabaja en Puerto Rico y se van, pues ¿quién paga entonces la deuda de energía eléctrica, la de cofina, y todos esos acuerdos a los que ustedes están llegando? La Universidad de Puerto Rico, que es la joya en Puerto Rico, nadie argumenta a lo contrario, recibe sobre 70% de su financiamiento del Estado. Comparado con universidades estatales del norte, pues estamos hablando que ellas reciben más o menos un 20-25%. Esa es la realidad. Como eso y como el bono es pobre que esos otros estados. Y tenemos unas circunstancias reales. Jay, el presupuesto es una toma de decisiones. Hay que tomar decisiones difíciles. Tú hablas de austeridad. Yo hablo de que esta es la realidad. En Puerto Rico tenemos esta cantidad de dinero. Hay que vivir con ella. Pues por lo tanto, hay que tomar una terminación. ¿Dónde se adjudica qué? Si el gobierno de Puerto Rico desea financiar la educación universitaria gratuitamente, pues hay que buscar el dinero en otra parte del presupuesto. De acuerdo. Y mi planteamiento es que hay muchísimas cosas. Por ejemplo, cortarle 13% a la Comisión Estatal de Elecciones, cuando usted y yo sabemos que esos 24 millones de dólares que hay allí de nómina y 10 millones adicionales de renta de edificios que hay, francamente el pueblo los necesita, sobre todo en año no electoral. O sea, francamente los cientos de millones que el gobierno gasta en arrendamiento y que el gobierno renta a montones. O sea, uno ve que cierran una escuela aquí y al frente el gobierno le paga renta a algún donante de algún partido miles de dólares. O sea, en el caso, por ejemplo, de aquellos famosos edificios del sesgo de Alejandro García Padilla, se pagaban 35 mil pesos mensuales. Estamos hablando de básicamente una millonada en esos contratos de 10 años y la Junta no se mete ahí. Sin embargo, en estas otras cosas que sí son indispensables, cortarle las pensiones a gente que de verdad está en pobreza. Todo lo contrario. Nos hemos involucrado en recortar gastos superfluos. Específicamente el tema que te acabo de comentar, del 30% de los servicios profesionales, los famosos abogados y comunicaciones y demás, que tanto nos quejamos aquí en Puerto Rico, sobre 100 millones de dólares en recorte para poder financiar los aumentos a los policías, bomberos y entre otras cosas. Pero como quiera... Pero los contradistas son 100 millones. En la Universidad de Puerto Rico son 400 millones. La Universidad de Puerto Rico, realmente, no hay mucho más que podamos hacer aparte de tomar una determinación, y esa tendría que ser el gobernador. Mira, el gobernador sí nos plantea, mi política es universidad gratuita. Pues entonces, vamos a buscar el dinero. Nos sentamos y lo conversamos. Yo no creo que nadie está planteando gratuita. Sí subsidiar aquellas áreas de estudio donde el país necesita para desarrollar su economía. O sea, ingeniería, matemática, ciencia, tecnología. Esas son las áreas que... Ya subsidiamos el 70 y pico por ciento de todo. Pues está bien, pues no tenemos que subsidiarla toda. Pero sí hay unas áreas que el país necesita, y esos estudiantes, a cambio de eso, que se queden en Puerto Rico aportando. Esto no es un tema ideológico. Si esto es lo que se quiere hacer, pues entonces que se plantea y hay que buscar el dinero. La Junta no puede decirle al gobernador, gobernador, nos sentamos desarrollo económico y para eso necesitamos profesionales en estas áreas, no en todas estas otras áreas, así que vamos a subsidiar solo esta área. Yo sé que eso el gobernador lo puede hacer, pero la Junta no puede tomar la iniciativa. Ahí me sentiría, nos sentiríamos incómodos de involucrarnos a ese nivel en cuanto al tema de política pública. La realidad es que nadie puede argumentar en cuanto al aumento para los policías, la necesidad de seguridad para todos, para fomentar el desarrollo económico y otras cosas más. De acuerdo, Carrión, pero yo quisiera que usted se sintiera incómodo confirmar acuerdos de energía eléctrica que simplemente nos aumentan en 28% la factura a largo plazo. O sea, yo preferiría que se sintiera incómodo confirmar que Cofina, vamos a pagarle por los próximos 40 años la mitad del Ibu, o sea, que cada dólar que yo pago de Ibu, uno va para el gobierno y el otro va para estos bonistas. Bueno, recuerdas, recordarás que, y lees una realidad, cuando uno llega a estos acuerdos, a uno le gustaría quizás ciertas mejoras y hacer ciertas cosas, pero son acuerdos consensuales y por lo tanto no vas a recibir todo lo que a ti te gustaría. En cuanto al tema específico de la Autoridad de Energía Eléctrica, toma conciencia de que es mucho mejor de lo que estaba planteado anteriormente. En vez de un 85% de recorte, estamos hablando de un 70%, 3 billones de dólares que el pueblo de Puerto Rico va a dejar de tener que pagar. Pero, Carrión, si las otras políticas provocan que más gente se vaya, más gente se desconecte de energía eléctrica, pues no vamos a tener para pagar. Entonces vamos a terminar en una segunda quiebra, como dice la puerta del vocero de ayer. O sea, realmente, si Puerto Rico no queda gente, ¿quién paga la luz para pagarle a los bonistas de la luz? ¿Quién paga cofina el IBU para poder pagarle a los bonistas de cofina? Yo te puedo decir que lo que está, por donde vas, ¿por qué no creamos reformas estructurales aquí en Puerto Rico para que la gente regrese y para que el capital puertorriqueño se desate y empiece a invertir nuevamente en su tierra? Ahora, podemos hacer eso, en vez de estar pendiente de temas fiscales, porque lo que me estás hablando son temas fiscales. Si queremos agrandar el bizcocho... Pero yo estoy hablando con el presidente de la Junta de Control Fiscal, pues ¿qué medidas usted propone en esa dirección? Porque si cortan los beneficios de los trabajadores, la verdad es que la gente se va a ir más todavía, porque entonces, si ustedes han propuesto cortar el bono de Navidad, pues eso provoca que más gente se siga yendo, porque, honestamente, aquí en Puerto Rico cada vez es más hostil vivir y la gente simplemente coge un avión y se va y resuelve su problema con un pasaje de 100 pesos. Ok. ¿Qué condiciones estamos creando nosotros los puertorriqueños para que esa gente se quede, para que esa gente pueda invertir y para que haya desarrollo económico en Puerto Rico? Yo esperaría que el presidente de la Junta me diga la respuesta. Pero el presidente de la Junta... El mandato de la Junta es reestructuración de deuda y disciplina fiscal con un componente leve de desarrollo económico. ¿No le toca nada más a nadie? Pregunto. Pero es que yo estoy de acuerdo con que el gobernador... Si el gobernador esté sentado ahí, yo le estaría haciendo estas mismas preguntas, porque me parece insólito que el gobernador diga vamos a pagar 40 años más de cofina, especialmente el gobernador después del 2031, que no va a haber fondos si no hacemos esta reforma, y el 2031 que se chaben, pero yo ahora tengo los chavos para yo gastar más dinero. A mí me parece eso insólito. A mí también. Y lo he discutido. A mí también. Pero eso fue lo que usted firmó con el gobernador, el acuerdo al que llegaron. O sea, el gobernador dijo, dame 400 millones a mí ahora, y que en el futuro se chabe el próximo gobernador. Bueno, los 400 millones no son del gobernador, son de nuestro pueblo. ¿Ves? Ese es el acuerdo. Pero que lo distribuye al gobernador. Está bien. Entonces, que su pueblo, que nosotros, que el elector, le exija que lleven a cabo las reformas estructurales, él y su legislatura, que hacen falta para desatar el desarrollo económico de Puerto Rico. O sea, lo que usted me está diciendo es que la Junta, usted que vive en Puerto Rico, porque si fuera que usted no vive aquí, usted sabe lo inhóspito que es aquí versus los países a los que usted ha ido en el mundo, versus los lugares que usted ha ido en el mundo, y qué bueno que tiene esa dicha que muchos de nosotros no hemos tenido. Usted sabe que cada vez es más fácil simplemente resolver mi problema con coger un avión. Y eso va a provocar que no tengamos con qué pagar los acuerdos, punto. O sea, estamos llegando a acuerdos con los bonistas que, si sigue la inmigración como está, no vamos a poder pagar. O sea, hoy se le ha reducido que 47 vehículos diarios en Puerto Rico son reposeídos. 4.500 casas se estiman que van a ser reposeídas en Puerto Rico. O sea, evidentemente no estamos creando las condiciones para poder sostener esos acuerdos. Yo no puedo forzar a la legislatura y al gobernador a actuar. Eso fue un tema legal, fue un pleito, eso ya está decidido, esa es ley. Si el gobernador desea promulgar legislación, su legislatura la pasa para adelantar el tema de desarrollo económico y los cambios estructurales. O sea, Carrión, usted me está diciendo que, por ejemplo, cuando usted ve la noticia de que la Contralora saca un informe de que en el municipio de Caguas hay un tribunal regional que cuesta 500 millones de dólares en términos. O sea, medio billón de dólares en un tribunal. Usted no puede hacer nada. Usted no puede decir, táchame eso ahí y hay que renegociar ese contrato en la quiebra. Porque ese contrato simplemente es insólito. Pudiésemos atender un tema, ese tema y temas parecidos. ¿Y por qué no lo hacen? Lo hacemos, pero lo hacemos. ¿Cuánto usted paga por su parking mensual, aproximadamente? No tengo auto. Va a ser como 350. Ok. Pues va a ser como en donde, porque yo he ido al edificio de la oficina. Ahí cuesta más o menos 300, 325 pesos mensuales en Caguas. By the way, gracias a eso, pues siempre hay parking. El pueblo de Puerto Rico le paga a un tribunal 380 pesos el parking mensual cada uno de los 500 parking que hay allí. Y la Junta no dice, dame ese contrato y lo voy a tirar a la quiebra, porque es que es increíble que un contrato como sea. ¿De verdad el pueblo de Puerto Rico tiene que pagar 1.4 millones de pesos mensuales en renta por un tribunal en Caguas? Son muchos los contratos. Vamos poco a poco. Hemos hecho algo en cuanto a este tema. Te comenté de las economías de sobre 100 millones de dólares que hemos planteado recientemente. Pero es que llevan tres años, Carrión. Y yo sé que usted sabía, cuando usted leía los periódicos antes, porque usted vive aquí, usted ha visto los gastos alerios que aquí se han dado históricamente. Entonces, uno ve eso y uno ve los contratos, los cabildeos. Ahora mismo, por ejemplo, el contrato de corrección, que cuesta 85 millones de pesos más que el anterior. Supuestamente el secretario dice que no, que a la larga es lo mismo. Pero cuesta 85 pesos más. O sea, no parece que la Junta está ahí poniendo disciplina fiscal. No estoy al tanto de ese contrato. Y habrán otros contratos que son cuestionables. Poco a poco tomamos cartas en el asunto. Es un proceso. Les puedo confesar abiertamente que cuando comenzamos el proceso, conocer el presupuesto de Puerto Rico es una cosa extremadamente complicada. Bueno, tan complicado que no hay estados financieros certificados. Ahora llegó el de 2016. Es un proceso. Entonces, encima de eso tuvimos el tema de María. Pero aparte de esas excusas, porque son excusas, estamos mejorando. Este año el presupuesto es mejor, más granular. Estamos más, entramos más en el detalle. Secretario, hay una impugnación. No, no, secretario. Digo, perdón, presidente. Sí. Hay una impugnación ahora mismo de un contrato en educación de 300 millones de dólares que había una empresa que se había llevado la subasta. Le dijeron, no, no nos hacen falta las computadoras y las tablets. Vamos a, entonces, de repente, unos meses después aparece que aquel que era una compra que supuestamente no hacía falta, ahora es de 300 millones. O sea, antes era de 100 millones, ahora es de 300 millones. Y lo que hicieron fue sacar el contrato que había de subasta, porque ese no lo queremos. Ahora queremos estas otras. Ese tipo de cosas son las cosas que yo esperaría que la Junta actúe. Y cuando regrese, el presidente de la Junta nos conteste esa pregunta. Además, hablamos de los planes médicos y si se van a cortar las aportaciones patronales. Y además, hoy fue la primera reunión de los alcaldes y la Junta de Control Fiscal. Así que pendiente, ahora vayan a telemundopr.com y díganme si favorecen la propuesta de la Cámara de Representantes para que los presos se puedan ir a reunir con sus familiares en las iglesias. Y los dominguitos o los sábados, dependiendo de qué iglesia usted vaya, usted llega allí de la cárcel, tiene un pase y llega allí y se sienta y está su familia allí y están en la iglesia en pleno culto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Vayan a telemundopr.com y díganme su opinión porque se lo voy a enviar a Johnny Mendes el resultado de nuestra encuesta. Vayan a telemundopr.com. ¿Estás de acuerdo en que le den un pase a los convictos, los confinados, para que vayan a la iglesia con su familia? Vayan a telemundopr.com y dime tu opinión. Pero antes, beneficiario de Medicare, ya mismo te digo el cuento. Pero mire, gente, por si acaso, estoy bien. Viste exclusiva con el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Garrión III. Aquí le agradecemos que estuviera disponible para nuestras preguntas. Los recortes de las pensiones van. Eso no va a ser evitable. No va a ser evitable. El gobierno dice que va a ir al tribunal a evitar este tipo de recortes. Déjeme, si me permite, porque hay que marcar esta situación, esa trágica situación. ¿Por qué llegamos a estas circunstancias? Estamos hablando de cuántos años de gobiernos utilizando los fondos de los pensionados. ¿Para qué? No sabemos. Esencialmente ese dinero se perdió. Y ahora nos encontramos en una situación donde tenemos que tomar cartas en el asunto. Hemos planteado algo que yo sé que va a ser extremadamente difícil. Para nosotros todo es difícil. Estamos tratando de hacerlo de una forma que afecte lo menos posible. Y que tomen en consideración que los pensionados de Puerto Rico van a recibir su pensión. Actualmente la reciben, pay go, por virtud de que se puso en el presupuesto y se paga dentro del presupuesto del gasto corriente. Y estamos trabajando con ese tema. Tan pronto acabemos con ese tema, pues habrá certeza de que el pensionado de Puerto Rico va a recibir su pensión. ¿Cuál es el corte? Si yo recibo hoy 2.000 dólares de pensión, que es más o menos una pensión promedio en Puerto Rico, 1.600, 1.500 dólares aproximadamente. Si yo recibo 2.000 dólares de pensión, ¿cuánto menos voy a recibir? Estamos trabajando el tema de detalle. En términos generales, la regla que hemos elaborado es que nadie que recibe menos de 1.000 dólares va a ser afectado. Eso aumenta todos los años porque eso está atado al nivel de pobreza federal. De ahí en adelante, el recorte que estamos proyectando en términos generales, no específicos, es un 10% de la población en su totalidad. ¿10%? ¿Ese recorte es el promedio? Sí. Ok. Y del monto. ¿Y no creen ustedes que pudimos haber logrado bajar más la deuda de Cofina, de G.O.s, para no tener que cortarle a los pensionados? Bueno, el tema de tener que recortarle a los pensionados algo, que es un tema que nos pesa a todos, es un tema que viene el principio, hay dos razones principales. Uno, y tú eres abogado, es el principio de equidad en la bancarrota. El hecho de que si vas a afectar la cantidad que sea, en el caso, por ejemplo, del 40% de la deuda que hemos recortado actualmente, reestructurado, estamos hablando de billones de dólares. Si vas a bajar billones de dólares a un grupo, dentro de los cuales ese grupo hay 60.000 y pico de puertorriqueños, de acuerdo a los bonistas del patio, tiene que haber equidad en el proceso y por eso es que se está atendiendo ese tema. Uno. Segundo, como tú sabes, porque eres abogado, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Risco lee que los bonistas, la deuda se paga primero y en ese sentido los pensionados, como he manifestado y es algo controversial, no son asegurados. Por lo tanto, estamos tratando de cortar y atenderse a temas lo más sensitivamente posible, cortar lo menos posible para afectar a esa gente lo menos posible. Presidente, si mañana el gobernador insiste en que esos cortes no van y él envía los cheques sin los recortes, ¿qué va a hacer la Junta? Lo que pasa es que primero y antes que nada hay que llegar a un acuerdo para reestructurar esa deuda y para llegar a estos acuerdos con los pensionados y sus representantes. Después de eso sería de aquí a un año. O sea, que en julio no vienen recortes a las pensiones. No, no, no. Sería para el año que viene. ¿Se está hablando diciéndome que depende de cuánto va a ser el corte en los pensiones, va a depender del acuerdo con UGOs? Va a depender de una conversación. En términos generales ya saben cuál es porque ya está público en el plan fiscal. Por eso el plan fiscal lo establece. O sea, que los cheques de los pensionados que nos están viendo por lo menos un año más no van a ser mermados, no van a ser cortados. Es correcto. Un año más. Es correcto. ¿Y los bonos de Navidad? Bueno, el bono de Navidad este año, el año pasado, se restó del presupuesto y ellos lo pagaron a raíz de que lograron economías. Las economías se lograron incentivando a que la gente se retirara, dejando de hacer ciertos gastos y dejando de contratar a ciertas personas. En este caso se está prohibiendo explícitamente el pago del bono de Navidad. ¿Cómo la Universidad de Puerto Rico? O sea, que está prohibida. Sí. Prohibido. No está el dinero y está explícitamente prohibido. O sea, que si el gobernador emite un pago de bono de Navidad estaría cometiendo delito. Está incumpliendo con la ley promesa. Empieza un proceso que es parte de la ley, que hay una sección en la ley que atiende ese incumplimiento. Y al final del día lo que acaba pasando es que si ese dinero se paga, pues hay que sacarlo del presupuesto de otro lado. Si es que yo no puedo gastar dinero en lo que no tengo una asignación. Si no hay asignación para el bono, pues comete un delito. Si el pueblo de Puerto Rico quiere gastar en 30 años sobre 2 billones de dólares en este tema, que es un tema válido. Si quieren, pues hay que presupuestarlo. Porque serían 70 millones adicionales en nóminas más o menos al año y habría que presupuestarlo. Si eso es un deseo. Ok. El plan médico. El plan médico para mucha gente, y esto me lo han contado personas que han vivido esto, y me dicen, mira, yo, todo lo demás, pero yo tengo a mi hijo con unas condiciones. Y el plan médico, ahí sí es verdad que no, ahí sí me voy de Puerto Rico. Porque para mí el plan médico no puedo bregar. Puedo bregar con otros cortes, pero el plan médico no. Va a haber recorte a los planes médicos, la aportación patronal de 900 dólares y 700 dólares que hay en algunas corporaciones públicas y el gobierno central a 125. Ese recorte va. Sí. Sí. Condiciones preexistentes se van a atender. No se va a dejar a nadie desprovisto de un plan médico. Pero lo que se está planteando es uniformar el plan médico. ¿Por qué? ¿Usted ha encontrado aquí un despilfarro ahí de dinero? Porque realmente la gente necesita un plan médico. O sea, estamos hablando de negarle la salud a la gente. Estamos, estamos, no, bueno. Es que usted dice que el efecto práctico en mí, si el plan médico no me cubre algo o tengo una cubierta mucho menor que tenía antes, que en efecto me acaba de dejar de cubrir un montón de cosas. Tenemos que llegar a un equilibrio para que sea un costo fijo para todos los empleados públicos. No unos tienen una mejoría, otros otras. Va a ser un plan médico para el gobierno. Eso va a ser así. O sea, está hablándome de que vamos a hacer una súper reforma de salud, donde mi salud va a tener básicamente un nuevo programa. No es una reforma, Jay. Es como lo que hacemos en la empresa privada. Cuando uno tiene X cantidad de empleados, uno tiene X cantidad de presupuesto, uno adquiere el plan que uno puede. Y lo hace en volumen, uniforme, un grupo. Claro, habrán algunos que tengan ciertos beneficios por virtud de que tienen más dependientes. Pero el plan médico va a ser uno. Pero uno, de nuevo, uno ve ese tipo de recortes y uno dice, ok, usted me dice que son necesarios, pero uno sigue viendo como alcaldes siguen aquí malgastando dinero. Yo sé que usted me va a decir, ah, le estoy haciendo unos recortes paulatinos hasta que básicamente va a tener cero dinero del gobierno central. Chévere. Pero en el proceso siguen los contratos. O sea, siguen los hijos de los... O sea, ¿usted ha visto los empleados fantasmas del Capitolio? Cuando usted ve esas noticias de gente que está cobrando y cuando le prendimos los informes. Ahora mismo estamos pidiendo al hijo del alcalde de Lares. Por ejemplo, estamos pidiendo el informe de los trabajos que rindió porque el presidente de la Cámara lo tiene de asesor en Lares. De casualidad, el oficina del alcalde de Lares, cuando el alcalde dice que su hijo lo va a sustituir. Y cuadra cuatro mil pesos mensuales. Y uno ve que la Junta nos dice, oye, ese contrato me lo corta. O sea, yo no veo el que la Junta diga, ¿sabes qué? Ese contrato de EEC y Ecoeléctrica lo voy a llevar al proceso de quiebra porque cuando Ecoeléctrica firmó los contratos de comprar gas eran mucho más caros que el gas actual. Y por tanto podemos lograr mejorías en esos contratos. O sea, yo hubiera esperado ese tipo de cosas. Y después, si no nos queda más remedio y hemos recortado todo eso y disminuimos los municipios, entonces decimos, ¿sabes qué? La Universidad de Puerto Rico, las pensiones, los planes médicos hay que tocarlos. Eso yo hubiera esperado de la Junta. Porque, o sea, esa fue la ilusión que tuvo Puerto Rico en el 2016 cuando apoyaba el que viene a una Junta de Control Fiscal según la encuesta del Nuevo Día reciente. Sí. Esa ilusión se convirtió en un chasco. Lo que sucede es que la Junta era un vehículo de muchas ilusiones. La realidad es que estamos haciendo lo que la encomienda federal para llevar a cabo responsabilidad fiscal. Al final del camino vamos a tener un gobierno más chico, pero vamos a tener más transparencia y vamos a tener las inversiones que deberíamos tener en las cosas que deberíamos tener. La realidad es que no va a ser de gusto de todo el mundo. Hay quienes tienen otras prioridades y que tienen otras ideas, pero la realidad es esta presupuestaria. Una pregunta. En su empresa privada, en su práctica exitosa en el mundo de los seguros, si usted fuera a escoger entre quitarle el plan médico a sus empleados o cortar el jet privado que tiene la empresa, ¿cuál usted escogería? Yo no tenemos jet privado. Lo sé, estoy dándole un ejemplo. O sea, ¿eso es qué tipo de gasto? Es que eso no se trata de eso. Me estás hablando de un plan médico X o Universidad de Puerto Rico Y. Me estás hablando de salarios para los policías, los cuales no has comentado. No, pero... ¿Qué estás a favor? ¿Quiere que lo felicito? Lo felicito, presidente, por haber subido el sueldo, o plantear por subir el sueldo a los policías, maestros, bomberos, claro que sí. Ciencias forenses. Pero obviamente a la misma vez estamos cortándole el bono, así que pues estamos aumentándole el sueldo por un lado, pero cortándole beneficios por otro, como planes médicos. Y yo sé que le estoy aumentando el sueldo, pero le estoy cortando beneficios marginales, que es cortarle el sueldo. Ya veo. Me equivoco. Ok. Pero es que, Carrión, es que te equivoco. No, no, sí te equivocas. Lo que se está haciendo con la policía de Puerto Rico para evitar la emigración, que tanto te preocupa, y para fomentar que la gente se quede, los policías y que otros vengan para que se sientan seguros, es aumentar un 30%, 15% anualmente. Por lo tanto, aún con la falta del pago navideño, van a salir mejor. Sí, pero voy a tener que pagar un plan médico aparte. O sea, mi punto no es que no se dieron los aumentos. Qué bueno que se dieron. El punto es que me está cortando por otro lado los beneficios marginales que yo tenía. Entonces, pues, tengo un aumento de sueldo, y qué bueno, pero por otro lado tengo unos recortes. Y no estoy diciendo que... Son decisiones que hay que tomar. Seguro. El mundo no es perfecto. Mi punto es que esas decisiones yo las esperaba, pero hubiera preferido que hicieran auditorio de la deuda. Vamos a ir a recortar. Hicimos un estudio de la deuda. Las deuda que se emitió, que lo están haciendo ahora, pues yo hubiera esperado eso antes de los recortes que se han propuesto. O sea, yo hubiera esperado estos contratos que se corten. Por ejemplo, el contrato de educación que le mencioné ahorita. O sea, el Departamento de Educación hizo una subasta por ciento y pico de millones. La canceló porque no necesitaba los materiales de computadoras y laptops. Y no necesitaba tampoco las tablets. Va dos meses después, hace una de 300 millones y escoge a otra empresa, de casualidad, un RSP. Ya no es una subasta, uno es un RSP. O sea, uno ve esas cosas y dice... Todos los contratos del gobierno que exceden cierta cantidad, los recibimos. Pasamos juicios sobre el proceso, no sobre la necesidad particular, porque para eso está el secretario. O sea, qué sé yo si hace falta o computadoras o... Para eso está la persona que está administrando la agencia. Nuestra función es asegurarse de que cumplan con los procedimientos y que cumplan con la ley. Si están gastando X o Y, esos son temas que... Ok, pero le voy a hacer una pregunta ahora, más de sentimiento que de conocimiento. ¿Cómo usted se siente, o se sintió, cuando tuvieron la reunión hoy con los alcaldes? Y usted ve que el alcalde es comprando figuras de yeso, hoteles que te han tirado. O sea, ahora mismo el hotel de Aguadilla costó 24 millones de pesos y nunca se usaba. Y ahí está, gastando los chavos. Ni una bandera puede tener de ninguna firma privada, porque resulta que no tienen las dimensiones. O sea, lo construyeron los cuartos, los hicieron muy pequeños para que una firma internacional le ponga su bandera de que sea Hilton o sea Meriot o lo que sea. ¿Dónde es esto? En Aguadilla. ¿Y cómo usted ve eso? Bueno, eso, lógicamente... Ok, hoy fue la reunión. ¿Cómo le fue en esa reunión? Bueno, yo no estaba... ¿A la junta? Yo estaba... Sí, tengo entendido que la reunión le fue muy bien a la directora ejecutiva. Se reunió en Orocovis con el alcalde y con otros colegas del alcalde. Y creo que es un buen comienzo al proceso. Lo que estamos tratando de hacer ahí es tratar de fomentar que trabajen en conjunto, fomentar que los planes fiscales que se les pidan se puedan compartir para fomentar una solución al problema sin imponernos, sino que tratar de trabajar con ellos para que sea una solución puertorriqueñista al problema de los municipios. Yo tengo una última pregunta y no quisiera... ¿Verdad? Es una de sentimientos. Si yo hubiera tenido la bendición de haber sido nombrado presidente de la Junta, lo cual nunca va a pasar, y yo viviera aquí, y yo tengo una hija que vive aquí, una familia que vive aquí, yo hubiera tratado de decir, ¿cómo yo puedo ayudar a cortar donde de verdad es necesario? Y voy a recortar todos estos malos gastos, como estos alcaldes, como estas barbaridades que se han hecho. O sea, hoteles de 5 millones de pesos tirados en quebradillas. O sea, uno ve eso... Estamos empezando ahora con los alcaldes. Pero que ya van tres años. Pero, Jay, ¿sabes? Ustedes están de salida ya. Nos echamos siete meses en conseguir un director ejecutivo. O sea, esto no es de un día para otro. Vino un huracán. El proceso presupuestario son 20 personas en la... Esto es un proceso. Sí, o sea, tarda. Pero pensabas que en tres años íbamos a solucionar el tema. No. De hecho, la ley, como quiera, exige Junta por cuatro años, por un presupuesto balanceado estructuralmente, que eso conlleva el pago de deuda. ¿Usted cree que nos va a subir la luz o no? Sí, va a subir la luz un poco inicialmente, la esperanza y lo que estamos proyectando. José Ortiz dice que no sube. Y el gobernador dice que no sube. Bueno, miren, explicar es que hay un cargo fijo, ¿ok? Hay un cargo fijo, dos centavos y pico. Ese cargo, ¿ok?, es de transición para pagar deuda y después tenga en consideración otros factores como los pagos de las pensiones que incurrimos por todos estos años en prepa. La idea es que cuando... O sea, que se vaya diversificando el combustible, renovables y demás para que abaratar el costo de la producción y, por lo tanto, pues no se siente y se... Pero, claro... ¿Cómo va a crecer la economía con un aumento de 10, 15% en la factura hasta 28%? Y es el nuevo día de hoy. O sea, francamente, pues es difícil entenderlo. Pon eso en contexto. Llevamos años no pagando deuda. Ya, de acuerdo. Y mire cómo está la economía. Imagínate si la estuviéramos pagando. Estuviéramos la economía más chapa. Por último, ¿tiene algún mensaje para el pueblo? Esa cámara que está ahí, usted ve que esa cámara envía. Envíele un mensaje al pueblo de Puerto Rico. Ah, ya, mire, acá y acá. Envíele un mensaje al pueblo de Puerto Rico que lo está viendo. ¿Qué usted le diría a ese pueblo? Bueno, yo le diría al pueblo que hay cambios que se van a llevar a cabo que son difíciles. Sé que algunas personas van a estar sufriendo. Estamos conscientes de eso. Tomen conciencia que estamos haciendo todo lo posible para que las cosas sean justas y llevemos a cabo... cumplamos con la ley y que los afectemos lo menos posible. Pero sabemos que van a haber cambios y que algunos van a ser difíciles. Gracias, Carrión. Gracias. Aprecio mucho que haya sacado su tiempo y no tiene esta entrevista exclusiva. Y, de nuevo, hay mucho que hablar, pero lo hablaremos más adelante. También vamos a hablar de un contrato. By the way, si quiere, Carrión, le envió el contrato de Caguas de los parquímetros, que esto es una vergüenza. By the way. Pero, mire, tenemos aquí un bizcochito para que lo vean hasta bien cómo es la cosa y todo. Mire, aquí está. El bizcochito de los parquímetros de Caguas. Pónmelo ahí, pónmelo ahí. Mire, tenemos un bizcocho aquí para que el alcalde de Caguas lo vea. Queremos que usted vea, alcalde, aquí tenemos el negocio que usted ha hecho con estos parquímetros. La verdad que yo había visto un negocio malo y este es el Macaracachimbre, el Papá Upe la Matica y el Emíodo Guasibri. Pendiente más adelante al bizcochito de Caguas y ahora vayan a telemundopr.com y díganme su opinión. Su opinión en telemundopr.com. ¿Qué tú piensas? ¿Favoreces que lo que aprobaron en la cámara, ya, by the way, de que los presos puedan ir con sus familias a la iglesia? Sí, estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Ve ahora telemundopr.com y díganme tu opinión, pero antes de eso, beneficiario de Puerto Rico en tu semana, que es, mire, un bizcochito. Pero un bizcochito, bizcochito. Este bizcochito representa ese contrato porque simple y llanamente usted va a decir, ¿cómo es que el municipio de Caguas deja que otra gente le meta multas al pueblo o ellos lo den y sea topa ellos y napa el municipio? ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Lo hablamos ahora. Son las calles del emblemático paseo José Gautier Benítez en Caguas. Durante años, fue uno de los principales atractivos del municipio. Hoy, todo es distinto. Las imágenes hablan por sí solas. Y es que según comerciantes y visitantes, lo que antes era la espina dorsal del comercio local, ahora es un lugar prácticamente desolado. Ahora mismo esta plaza, este paseo, no funciona. O sea, en términos de los negocios, es bien poca la actividad que hay aquí. Y se lo digo a ustedes aquí de frente, esto es un desastre para la ciudad de los parquímetros de Caguas. Desde la llegada de los parquímetros, todo el que por aquí camina o posee algún establecimiento asegura que ya nada es igual. Esto ha sido una cosa que es desastrosa para el comercio de Caguas. Todo está desolado, completo. O sea, el ticket viene, el ticket vencimos los comerciantes, no hay break. La gente, pues, tiene temor, tiene temor venir a veces al casco urbano o prefiere dejar sus carros bastante lejos de la periferia para no tener que estar pagando. A veces estás en una cita y la cita es para una hora y la persona sale más tarde y si tú no le echaste a ese parquímetro el dinero necesario, ya eso es un boleto porque no te lo perdonan. Yo tengo que ir a los nietos todos los días al colegio y echar todos los días medio peso o un peso, mira a ver. Yo vengo a ganarme 60 pesos en un sitio allí y yo no sé, me estacioné porque yo no puedo dejar mi guaguita con las herramientas, no las puedo dejar sola por ahí, o sea, tengo que estar pendiente de ella y me dan un ticket de 25 y ella, diablo. Entonces, y le eché un par de pesetas pero no tenía las pesetas completas, entonces, de momento, yo vengo, este, le echo un par de pesetas y vuelvo de nuevo y me descuido y me dan otro más hoy porque si vengo a ganarme 60 pesos y voy a gastar 25, ahora déjame decirte una cosa, este pueblo con eso no vale nada. Es más, voy a trabajar hasta el viernes y no vengo a ganar, yo no voy a trabajar más nada, me voy para un mercado a trabajar por otro lado. Pero lo cuestionable del asunto no son los más de 700 parquímetros que existen en todo el municipio, sino el contrato con la compañía Elisco Electronic Traffic and Parking System firmado en el 2015, el cual levanta banderas por gran parte de lo acordado. Si no es ilegal, es desastroso o alguien se está beneficiando de los parquímetros porque la verdad que yo leí el contrato y eso es una cosa, es one way, por un solo o nada más. Del contrato que estará vigente por un periodo de 10 años, se desprenden una serie de cláusulas que crean interrogantes, por ejemplo, de los recaudos diarios de los parquímetros, la compañía recibirá el 90 por ciento y el municipio de Caguas solo el 10 por ciento. Escuchó bien, el municipio aceptó perder en el negocio a razón de 90 a 10 a favor de la empresa. ¿Ustedes le sacan provecho al hecho de que estas personas, esta compañía, se lleve un 90 por ciento y ustedes son un 10? Bueno, yo quiero reiterar que la negociación que se hizo originalmente con esta empresa no era un 90 por ciento, era un 24.15 por ciento. Nosotros hemos llegado al 90 por ciento porque hemos tenido que hacer enmiendas significativas al contrato en beneficio del ciudadano y por ejemplo, en un origen en este contrato el servicio de parquímetros se iba a realizar del lunes a sábado. Como parte de la reclamación y de las conversaciones que se ha tenido con la comunidad en el centro urbano, pues se determinó que los sábados se iba a eliminar. Eventualmente se eliminaron también días feriados y algunos días especiales en el año que el alcalde consideró que no era prudente hacer el cobro. También se establece que de esos recaudos mensuales se le garantizará a la compañía al menos 35 mil dólares y si no se llega a esa cifra entonces el municipio de Caguas será quien le pague a la compañía hasta que lleguen a esa cantidad de dinero. Con respecto a los 35 mil dólares obviamente como parte de la negociación esta empresa hace una inversión y dentro de su propuesta pues trata de proteger lo que es lograr equiparar esa inversión. Adicional a esto la página 10 del acuerdo dispone que en la tarifa justa si una persona paga la multa de 11 dólares en un periodo de 72 horas de ese dinero 7 dólares 40 centavos serán para la empresa mientras que solo 3.60 irán a las arcas municipales. Las multas emitidas por oficiales municipales también serán divididas con la compañía esto a pesar de que están siendo utilizados los recursos pagados por el municipio. Otra de las cláusulas también hace énfasis en que si hay algún cambio en los informes provisto por el sistema o software de ser aprobado será el municipio quien los pague. Este contrato tiene un beneficio dual obviamente genera unos ingresos para el municipio importantísimo en esta época en donde el gobierno tiene muchas limitaciones de recursos y nosotros hemos podido aumentar los ingresos por concepto de multas en la ciudad en un 45% me refiero a ingresos municipales. Pero aún hay más la compañía también goza de un decreto de incentivos en el cual no tienen que pagar un 90% de la contribución a la propiedad mueble tendrán derecho a un incentivo de 90% de la propiedad inmueble y en cuanto a la patente municipal también gozan de una exención de 90% pero el municipio asegura que cerca de 79 comercios poseen ese mismo beneficio. Los incentivos contributivos han sido utilizados como una herramienta para activar la economía. Pero si este casco urbano vuelvo y te reitero se merece este paseo que esté libre que tanto tú puedan estacionar su guagua de Telemundo en una esquina y no tengan que darle un ticket. Bueno, así que ya mismito vamos a hablarle cómo fue que este bizcocho fue porque el contrato empezó con que todo era para Caguas y un poquito para la empresa y cómo ha terminado este bizcocho. ¿Cuánto realmente le toca del bizcocho a Caguas? Cuando regresemos con Tatiana Ortiz Ramírez. Un contrato sospechosísimo de los parquímetros de Caguas tuvieron unas enmiendas Tatiana Ortiz Ramírez se hicieron unas enmiendas para darle más chavos aún. a la empresa y menos para el municipio. O sea que de cada multa que tú pagas el gobierno recibe casi nada y la empresa privada casi todo. ¿Por qué? Correcto. Y ahí en mis manos pues tengo la más reciente enmienda que data de abril de este año y yo creo que si alarmantes este contrato de 2015 más alarmantes son estas enmiendas. Básicamente estoy hablando de cuatro de ellas que establecen que los recaudos diarios de los parquímetros ahora se dividirán en un 96% para esta empresa y 4% para el municipio de Caguas. También establece que el contrato estará vigente por un periodo de 12 años a partir de abril de 2019 ya no será a partir del 2015. Las multas de tarifa justas antes eran de 11 dólares de los cuales 10.56 iban para la empresa y 44 centavos iban al municipio. Eso se enmendó ahora en abril pero durante el periodo anterior pues era así. Ahora con esta nueva enmienda la persona tendrá 120 horas para pagar la multa que será de 8 dólares aunque en esta enmienda no se precisa cómo se dividirá este dinero y la compañía recibirá el 50% de las multas emitidas por guardias urbanos y policías municipales. Mensaje de esto de Adrián Ortiz Ramírez es bastante sencillo. Mire, usted vio este bizcocho ¿verdad? Pues se supone que este bizcocho se dividiera más o menos a mitad y mitad ¿verdad? Yo pongo los parquímetros de la tecnología y tú pones ¿verdad? Yo pongo el municipio y las multas y yo te digo pues no pues esto empezó a mitad después poco a poco la empresa se supone el gobierno se supone que cogiera el 75% y la empresa ese restante pero gente lo que ha pasado es que poco a poco la empresa privada se ha quedado con el bizcocho y poco a poco y poco a poco el contrato ahora finalmente gente de todo el bizcocho le tocaría a Cagua si lo hiciera el gobierno le fue quitando poco a poco hasta que finalmente lo que le corresponde es el 4% al municipio entonces 4% para el municipio y el resto para la empresa privada o sea el pueblo de Puerto Rico le corresponde esto aquí está alcalde de Cagua cuando quiera ese pedacito lo viene a buscar y se lo regalo ustedes creen que eso no es normal y que ahí no hay nada hablemos de Cagua Arnaldo Cruz tiene abrepr.org que es una entidad que se encarga de buscar los datos en municipios y como está la finanza de los municipios como está siendo administrado Cagua bueno como pueden ver aquí nuestro índice de salud fiscal que llevamos ya más de 5 años con esta herramienta que evalúa las finanzas de todos los municipios de una manera estandarizada pues pueden ver la nota de Caguas en el último índice fiscal la nota de D de Dedo y pueden ver aquí desde el 2010 que hemos tenido las notas de los municipios hubo un momento en el 2012-13 que subió a C pero durante los últimos cuatro años fiscales la nota fiscal de Caguas ha sido de D o sea que fiscalmente hablando Caguas está mal tiene un déficit de 10% o sea un déficit brutal pero le regalan Chaguas a esta empresa definitivamente y hemos visto que consistentemente durante el periodo de 2013 al 2017 los déficits han aumentado significativamente se han reducido sus balances en fondos gubernamentales y se han tornado en negativo ahora mismo el municipio de Caguas no tiene dinero positivo en su cuenta de ahorros de operacional perfecto Arnaldo vamos a hacer algo mira alcalde de Caguas yo quiero que usted me consiga cualquier contrato de parquímetro de cualquier ciudad de Estados Unidos o incluso Puerto Rico cualquiera donde al pueblo le toque esto y a la empresa privada todo esto yo quiero que usted me consiga uno alcalde venga aquí la semana que viene el martes que viene y me diga en qué lugar de Estados Unidos le dan el 96% de las multas de tránsito que le dan al pueblo se las dan a la empresa privada y el pueblo que recibe regresamos mañana nuestra encuesta personas participaron y fueron a telemundopr.com 17% está a favor de que vayan los presos a la iglesia con su familia y demás y 83% dice que está en contra esto se aprobó en la cámara vamos a ver qué pasa con el Senado nuestras excusas para las personas que estaban esperando los reportajes de los asesinatos que hablamos la verdad es que no nos dio el tiempo hoy muchas nuestras excusas francamente la semana que viene daremos seguimiento a esta historia lo próximo Telenoticias buenas noches buenas noches Gracias.